La responsabilidad y el compromiso es grande. Los 5.000 y pico de votos que tuvimos a favor nuestro se sienten en la espalda. No que pesan, sino que se sienten porque nos debemos todo a un pueblo. Y bueno, hay que laburar fuerte para darle respuesta a los problemas que tengan el ciudadano día a día. Estamos escuchando todos los discursos de hoy donde se habla de unidad, de trabajo en equipo. Ojalá que eso se pueda sostener y plasmar. Sí, bueno, vos me has hecho notas anteriores y siempre te dije que hace falta una política de acuerdos, de consensos. Y lo quise dejar reflejado acá también hoy y adelante principalmente de la gente. Y espero que no quede nada más que en palabras y podamos realmente trabajar en conjunto. Tengo entendido que de un tiempo a esta parte se vinieron aunando criterios. Y bueno, espero que continuemos, tanto los que se quedan como los que asumimos nuevamente, asumimos, podamos hacerlo. Ahora, en lo personal, ¿qué se siente estar en este lugar, en este momento? Es un desafío muy grande. Nosotros siempre dijimos que queríamos ser parte de la discusión política y de la toma de decisiones. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad y es un desafío muy grande y un compromiso muy grande. Y tan gracias e invitaciones. No, gracias a vos.